Luego de tres años de espera, la banda británica James volvió a nuestro país y nada menos que como cabeza de cartel de una de las fechas del gran estelar de la popular Feria del Hogar. Con frenéticos movimientos e hipnotizantes pasos de baile, el vocalista de la banda, Tim Booth, se adueñó del escenario y del corazón del público. A pesar de la gran entrega del cantante, quien se lanzó al público en repetidas ocasiones, el trago amargo de la noche se dio cuando en uno de sus famosos buceos su cadena de oro le fue arrebatada del cuello por alguien del público. Este hecho provocó el fastidio del líder de la banda. James interpretó éxitos de su carrera como Say Something, Moving On, Sometimes, Late, así como temas de su nueva producción Le Petit More, lanzada este 2014.